El precio de la canasta básica familiar en la República Dominicana actualmente ronda los $26,891 pesos, las del Quintil 1, que sería la más económica. Sin embargo, comparada con lo que gana una persona o un empleado al mes, es preocupante. Usted se refiere a la canasta del Quintil 1, es decir, de las personas de menores ingresos y que forman gran parte de la población dominicana. La canasta básica familiar incluye una variedad de más de 365 artículos esenciales, como los alimentos, el pago de alquiler de la vivienda, los servicios de transporte, la educación, la salud, la vestimenta, entre otras necesidades. Entonces, eso obliga a que las personas tengan que tratar de incursionar en otras actividades productivas informales, en la mayoría de los casos, o en lo peor, que es endeudarse con tarjetas de crédito, lo que así la puedan tener, y así lo demuestran los datos de la superintendencia de banco. Pero lo que es peor, se endeudan con prestadores, prestamistas de dinero informales, a altas tasas de interés. Entonces, no pueden pagar las deudas que adquieren para poder suplir parte de sus necesidades básicas. Otra opción que toman las familias afectadas por esta situación es que compran productos de menor calidad nutritiva. Para mejorar la capacidad de compra de los trabajadores, entiendo que deben de impulsarse políticas distintas que permitan una mejoría en la productividad de los trabajadores y que esto se refleje en mayores niveles de ingresos, permitiendo un mejor desempeño o una mayor capacidad para poder comprar productos para la familia. Yo creo que el problema del déficit del salario, de los ingresos salariales familiares, con relación a la canasta familiar, debe resolverse más que todo por vía de reducción de la canasta familiar, de reducción de los precios. Y para ello se necesita incrementar la producción, porque por un principio muy conocido de la economía, a mayor oferta, tenemos baja de precios. Según un informe del Banco Central de la República Dominicana, con este costo de la canasta básica familiar, empleados de compañías del sector privado no sectorizado, las empresas grandes pagan 24.150 pesos, las medianas empresas 22.137, las pequeñas 14.835 pesos, microempresas 13.685, trabajadores del campo 11.500 pesos, lo que a juicio de economistas lo que ganan está muy por debajo de lo que cuesta la canasta básica familiar en estos momentos. El costo de la canasta básica para el Quintil 1, según el Banco Central, se estima en 26.891 pesos. Los salarios mínimos de las empresas grandes andan alrededor de los 24.000 pesos, variando de acuerdo al nivel, al tamaño de la empresa, hasta llegar a los trabajadores del campo, cuyo salario mínimo oscila alrededor de los 11.500 pesos. De manera que ni siquiera el salario de las grandes empresas puede cubrir el costo de la canasta básica de la población del Quintil 1. Aseguran que para una persona compensar el costo de la canasta básica familiar, deben optar por adquirir productos de menor costo en pequeños comercios, algunos no de la mejor calidad. Los salarios y la canasta familiar la están resolviendo los dominicanos con el pluriempleo. Eso es un dato que todos debemos reconocer, incluso esa es la causa por la cual las cifras de empleo en la República Dominicana, en términos de porcentaje, con relación a la población, se luce tan baja en comparación con otros países más desarrollados. La falta de ingresos, que no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas, lo obliga a ir a un producto de menor calidad, porque esos productos que venden las guaguitas generalmente son de segunda calidad, no es de primera calidad. A veces tienen problemas de higiene incluso, pero no hay otra alternativa. Entonces también tienen que buscar otro tipo de empleos informales, que en la mayoría de los casos no cubren tampoco los gastos de sus familias. En cuanto al sector privado sectorizado, el salario mínimo de los empleados en empresas tales como Zonas Francas es de $13,915 pesos, vigilantes de empresas $17,250 pesos, hoteles, bares y restaurantes, los grandes negocios pagan $14,000 pesos, las medianas empresas $10,650, las pequeñas $9,500 pesos, trabajadores del campo $9,200, la industria azucarera $12,000 pesos, el sector público $10,000, las áreas de salud, rehabilitación y educación de personas con discapacidad $9,500 pesos, todos por debajo del costo de la canasta básica familiar perteneciente al Quintil 1. En el año 2018, el costo promedio de la canasta básica familiar era de aproximadamente $28,000 pesos para el Quintil 5. Este año 2024, el costo promedio nacional alcanzó los $45,101 pesos, lo que supone un aumento estimado de 34.28%. En marzo del 2024, el costo para el Quintil más alto alcanzó los $73,603 pesos.